Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Aunque algunas veces medio me agarra otra vez así, una controversia ahí. De repente ya quiero que se ponga de novia, al menos mi hija mayor, obviamente porque la más chiquita tiene apenas 12 años, pero la más grande ya tiene 21. Pero después otra vez me pongo a pensar de que ella, cuando se case ya esa noche no va a venir a dormir en casa, me agarra así como que quiero retroceder. Pero sé que es lo que conviene y avanzo. Quiero, quiero, porque quiero ser abuelo. Quiero esas etapas de mi vida. Pero también tengo que hablar esto que hoy voy a compartir con ustedes. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tenemos que estar preparados para poder, primeramente, estar firmes para el momento que el Señor nos llame a su presencia. Y segundo, en esa postura de mantenernos fiel al Evangelio, poder ser factor de bendición para otra gente y principalmente para nuestros hijos, principalmente para tu casa, para tus hijos. Pero cuando una casa está bien fundada sobre la roca, es como una ciudad asentada sobre un monte, hermanos. Es imposible que pase desapercibida tu familia, tu historia familiar, cuando la vivís de parte o de la mano de Dios. En medio de todo ese valle, que le estoy dando el ejemplo de una parábola que dio Jesús en relación a nuestra vida como cristiano, dice, nadie enciende una luz para esconderla debajo de una caja, sino que lo pone en lo alto para que alumbra todo. Y así tiene que ser nuestra familia, como una ciudad asentada sobre un monte. Y todo lo que está abajo está en oscuridad. Y vuelvo a decir, están en oscuridad todo lo que está abajo. Eso representa al mundo. Y el mundo no va a mejorar, hermanos. Hablo como sistema. Tenemos que entender la diferencia cuando dice la palabra, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No améis al mundo, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que dice, de tal manera amó Dios al mundo. La primera porción que les parafraseé se refiere al sistema. Pero la segunda se refiere a las personas que estamos en este planeta. Dios amó a las personas. Pero no todas las personas van a recibir este mensaje del Evangelio. No es solamente este mensaje, sino todo lo que implica y la guerra que desencadena el Evangelio. Que es como, hermanos, es como algo que se hizo comenzar a correr como un reloj desde el Génesis. Desde el Génesis. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y Dios cubrió la vergüenza de ellos, su pecado con la piel de aquel animal. Hubo derramamiento de sangre. Hay juicio. Y crac, 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 esto va avanzando. Y el Señor dijo, crac, 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 cuando las manecillas se acerquen a la hora final, van a haber señales. Y tenemos que ser entendidos. Y una de esas señales es que el mundo, cada vez más, va a manifestar que está bajo el maligno. La primera carta de Juan, el primer pasaje. Vamos a mirar diez pasajes por ahí. Espero poder leerlos todos porque ellos son los que terminan fijando la enseñanza en nuestro corazón. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, Sabemos que somos de Dios. Decí conmigo, sabemos que somos de Dios. Y al saber que sos de Dios, vas a poder entender lo que continúa diciendo este versículo. Y el mundo entero no es una exageración, hermanos. Nos está usando una hipérbole. Como, por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro y decían los fariseos, ¿verdad?, por el celo que se gestaba en el corazón de ellos, por no haber recibido al Hijo del Hombre, al Mesías, que estaba delante mismo de sus ojos y decían, el mundo se está yendo detrás de ellos. Pero no, no era así. ¿Por qué? Porque él estaba impartiendo recién ahí esa región de Israel. Hay mucha gente a lo largo del planeta que ni sabía que él estaba gestando la obra más gloriosa y poderosa en favor de nuestra existencia. Porque no había los medios que hoy hay, ¿verdad?, el internet y todas esas cosas. Estaban diciendo, mucha gente está creyendo en él. Era una hipérbole, una exageración. Pero aquí no se usa esa figura literaria. Aquí literalmente la palabra está diciendo que el mundo está bajo el maligno. Y lo podemos conciliar con Marcos capítulo 4, cuando Satanás, ¿qué le dice a Jesús en medio de la tentación? Los reinos del mundo y su gloria. Yo te los daré. Porque él tiene potestad de darlos. Por eso que hermanos, entre paréntesis, les digo, voy a ir tirando así cosas que esta vez no está en mi bosquejo. No vayan a más esperar que va a venir un súper presidente, un súper hombre que va a cambiar la historia del país. Divina vos correctamente. Sena un ciudadano honesto. Paga tus impuestos. No tires tu basura en la calle. Criada bien tus hijos. Está cambiando el país. Y si llegas al presidente, amén, aleluya. Pero no se llega así nomás. Ya te habrás dado cuenta de toda la estructura que hay. Al menos los que tienen un poquitito más de 18 años y piensan más que ir solamente a salir el fin de semana a pasar un buen momento. Cuando tenemos una realidad de la crianza de nuestros hijos y vemos cómo de repente las cosas no están como quisiésemos. En medio de la educación, en medio de la salud y todo aquello. Hermanos, no estoy queriendo ser meramente fatalista. Estoy queriendo invitarte a que seas realista. Nos pasan por los sistemas. No hay comunismo, no hay socialismo, no hay capitalismo. No hay ninguno de esos ismos que puedan solucionar nuestro problema. Nuestro problema es que están bajo el maligno. Y todas esas ideologías pueden tener de repente algunos aspectos lindos. Sería muy lindo tener socializado la educación y la medicina, ¿verdad? Injusto que de repente alguien que tenga más pueda curarse y el otro que no tuvo tenga que partir, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no podemos capaz de socializar de repente lo que es la economía. Porque Jesús mismo parece como un capitalista en ese momento. Le dice, a ese que tenía cinco y produjo cinco, a este cobarde que enterró, quítenle y dénle a ese. Porque apenas le dio al que tenía dos y produjo dos. El tema es que están bajo el maligno. Ese es el problema. Y vos sabés cómo escapar de eso. Perjuicio. La sangre derramada en la cruz. No hay otra forma. La Biblia advierte, hermanos, tranquilos. Tranquilos. Nos aflijan. Guerras, rumores de guerra. Pestes y toda esa historia. Tranquilos. Son los principios de los dolores. No teman. No se desenfoquen. Se están yendo. Donde, aquel lugar donde ya no hay tristeza, ni enfermedad, ni dolor. Se están yendo allí. Donde la justicia verdaderamente será como el aire que respiramos. Efesios 2. Versículos 2 y 3. Atiendan. Juntando con lo que acabamos de decir de primera de Juan 5.19. Que el mundo está bajo el maligno. Efesios 2.2. En los cuales anduviste en otro tiempo. Bajo el maligno. Sigo leyendo. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe que tiene la autoridad. La potestad del aire. Es así como cuando de repente, no quiero ser así muy místico, pero ustedes me van a entender. Cuando pasas así en esos lugares, así donde hay reservado. Y una persona que tuvo así una vida desordenada. Hay una conscupiscencia en el aire. Cuando pasas en esas zonas así, donde hay vicio, donde hay alcohol. Hay una conscupiscencia. Parece que hay algo invisible que te invita. Tiene potestad en el aire. Cuando vos entras en una casa donde esto contiene división. Vos entras y sentís el aire pesado. Pero cuando entras en la casa de un creyente que ora, que busca verdaderamente tener consagración a Dios. Ahí se respira. Recuerdo así me molestaba tanto. No lo digo para mi gloria ni para mi jactancia hermano. ¿Recuerdan? Ya sabe dar saples. No tiene problema. Pero les quiero dar un ejemplo así bien gráfico que a mí me tocó pasar. Siempre cuando yo llegaba del trabajo. Bueno, me dijeron esto. Yo no sé si todos saben mi historia. Yo tenía mi celda. Estaba preso. Estaba privado de mi libertad. Y le encontraba siempre al que dormía arriba. Mi amigo. Yo le encontraba acostado en mi cama. ¿Por qué es lo que te acostás en mi cama? ¿Vos voy a tener tu cama? ¿Te molesta eso? ¿Por qué vos querés que se respete tu cama? Y me dijo. No sé. No sé que tiene tu cama. Pero acá solamente yo puedo dormir. Me decía. Hoy entiendo. Hoy entiendo. No me interesa levantarte igual. Yo le decía. ¿Verdad? No le decía así que a todos me dijeron. Pero hoy entiendo. El príncipe de la potestad del aire. Tiene un derecho. El espíritu que ahora operan los hijos de desayunos. Desobediencia. ¿Están conmigo ahí? Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo sabemos? Porque habíamos vivido en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne. Y de los pensamientos torcidos. Una de las características del final de los tiempos va a ser. Como dice Génesis 6. Como en los tiempos de Noé. El pensamiento de la gente va a ser solamente. Y de continuo va a ser solamente pensar las cosas malas. Cuando Dios dice ama al Señor tu Dios con toda tu mente. Créeme que se puede. Porque Dios no te va a pedir algo que no se pueda. De la mano de su Santo Espíritu. Lo vamos a seguir leyendo. Entonces. Y éramos por naturaleza. Atiendan. Hijos de ira. Merecíamos el juicio. Nosotros merecíamos estar en el madero. Y no Jesús. Lo mismo que toda la otra gente. Lo mismo que los demás. Decirle al que está a tu lado. Pero mirálelo. Vos no sos igual a los demás. Decirle. Pero con convicción. Decirle. No se escucha. Decirle. Vos no sos igual a los demás. Vos no sos hijo de ira. Decirle. Vos sos hijo de la gracia. Porque creíste en la sangre. Derramada en la cruz. Amén hermanos. Fíjense. Seguimos describiendo el mundo que está bajo el maligno. Colosenses 1. Versículo 12. Dice. Con gozo. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Para participar. ¿Quién te hace apto? Dios el Padre. Para participar de la herencia. De los santos en luz. El cual. Nuestro Dios. Nos ha. Dice. Librado. ¿De qué? De la potestad. Perdón. De la potestad de las tinieblas. Y cuando te libera. Pasas. A otra etapa. Pasas. A otro lugar. Aunque físicamente estamos en el mismo cuerpo. Y tal vez vivimos en el mismo barrio. Y todas. Todas esas cuestiones. Esto es espiritual. Dice que nos traslada. Al reino de su amado hijo. Hay un traslado. Estabas aquí en tu corazón. En la oscuridad. Y cuando vos crees en Jesús. Él te traslada a un lugar. De libertad. Es un nuevo reino. Te tiene que notar por tu conducta. Por tu devoción. Por todo lo que sos como hijo de Dios. Hay. Hay una expresión aquí. Leímos ya la primera parte. En primera de Juan capítulo 5. Te invito a que vayas de vuelta ahí. Hay algo aquí que hace un énfasis. La palabra de Dios. Y que yo quiero titularlo de esta manera. Tres cosas que no tenés que dudar. No podés estar dudando. No debes. Pueden haber momentos. ¿Verdad? Miren hermanos. ¿Quiénes son los que dudan? ¿Quiénes son los que tienen conflictos con creer? Los creyentes. La gente sin Dios no tiene problema con esto. ¿Por qué? Porque ellos están bajo la potestad del enemigo. Ellos son hijos de desobediencia. Están bajo la ira de Dios. Nadie está tirando piedras. Nadie se está poniendo como juez. Porque dice. Acabábamos de leer en Efesios 2. De los cuales también nosotros en otro tiempo participábamos. Pero acá vamos a leer que hay cosas que tenemos que dar por hecho. Sabemos. Decí conmigo. Sabemos. Una segunda vez. Sabemos. Una última vez. Sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Vamos a leer. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Sabemos. Que todo aquel que ha nacido de Dios. Que cree en Jesús. Y nació de nuevo. Por la fe en su nombre. No practica el pecado. Pues aquel. Está con mayúsculas. Se refiere a Jesús. Que fue engendrado por Dios. Jesús. Literalmente. Él. A través de la promesa de su Santo Espíritu. Que vendría a morar en nosotros. Desde aquel momento. Cuando sopló sobre los apóstoles. Y decía. Recibid el Espíritu Santo. Él mismo te guarda. No tu religión. No tu pastor. No tu vecino. Tu mamá. Tu papá. Tu esposo. Tu esposa. No. Pueden ser herramientas. Amén y aleluya. Quisiésemos ser herramientas. Para ayudar a mucha gente. A caminar. De la mano de Jesucristo. Pero. Si vamos a ser bíblicos. Sabemos. Que Él. Es el que. Nos guarda. Y miren. Porque solamente. Jesús puede lograr esto. Y Él dice. Y el maligno no le toca. Decirle al que está a tu lado. Satanás. No te puede tocar. Decirle así. Así. Pero sin morbo. De repente. Decirle. Decirle. De repente. Te hace cosquillitas. Y en la carne. Pero tu espíritu. No puede tocar. No le hagas caso. A esa cosquillita. Porque se convierte. En veneno de serpiente. Como un aspi que muerde. Es así. Está ahí la tentación. Pero de nuestro espíritu. Nosotros tenemos ya las coordenadas. Hacia dónde vamos. Quiénes somos. Y por qué estamos aquí. El maligno no. Nos puede tocar. Sí. Dios permite. Como Pablo. ¿Verdad? Para que no se ensorbervezca su corazón. Dice la palabra. Le dio un aguijón en la carne. Algunos teólogos piensan. Que tal vez era una ceguera. Progresiva. Porque él en una carta dice. Miren con cuán grandes letras. Os escribo. ¿Verdad? Pero no se puede hablar. Feacientemente de eso. Pero sí se puede entender. De que era. Pablo dice. Palabras suyas. Dice. Un mensajero de Satanás. Que me abofeteé. Miren que te abofetean. Es una vergüenza hermano. Pam. Parece que te entra una ira. Te hierve la sangre. Lo mantenía humillado. Dios le dice. Para que no te ensorbervezca. Por las muchas revelaciones que recibiste. Vamos a hablar de que acá hay un entendimiento. Repetí otra vez conmigo. Sabemos. Te puede dar un toballepete. Pero tu espíritu no puede tocar. Porque él te guarda. ¿Quién más te puede sacar de la diestra del todopoderoso? Y en Juan 6 o 10. No recuerdo bien. Dice. Y está otra vez en la mano de mi padre. Él es mayor que todos. Y nadie les puede sacar de ahí. El enemigo no te puede tocar. Pero mientras tanto estamos en este cuerpo. Que tiende hacia el error. Y hay un aire espiritual rebelde. Pero los que son nacidos de Dios. Sabemos que no practican. El pecado. Cuando vos ves a alguien que tiene una vida de pecado. ¿Vos podés decir que es de Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque vos te estás poniendo como juez sobre las almas. Vos solo hay que separar las cabras de las ovejas. Este va al cielo. Este va al infierno. No. Porque la Biblia dice. Y nadie puede escapar de las mentiras. Si no se le expone a la verdad. A la Biblia. A la única verdad. Jesús es la verdad. Él es la palabra hecha carne. Entonces sabemos que los que están en un error constante. Que se deleitan en ese error. Quiere decir. Verá. Yo juego fútbol. Pues yo no soy futbolista. Yo no soy un profesional del fútbol. Me gusta el fútbol. Pero yo no me dedico al fútbol. Parece medio trivial. Pero hermano. No estoy diciendo que vamos a hacer un deporte. Vamos a jugar. Ay no pequé tan grave. No. Te va a pasar consecuencias. Si participas de la Santa Cena sin discernir el cuerpo. Ay no nada. Metí un gol nomás. No. 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 No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo que cuando uno es profesional. Se dedica a eso. Piensa en eso. Trabaja por eso. Lucra con eso. Vive por eso. Su gozo está en eso. Su coronación está en eso. Como el deportista, el futbolista o alguna otra disciplina. Un cristiano no puede vivir así detrás del pecado. Nosotros tenemos que gozarnos en parecernos cada vez más a Cristo. Cada vez más a Cristo. Cada vez más a Cristo. Cada vez nuestra casa más sobre el monte. Cada vez ese monte parece más alto. No como soberbia sino como honra a Dios. Cada vez más alto. Cada vez más alto. Cada vez más cerca del Señor parece más alto. La gente parece. Guau. Qué hombre santo. Qué mujer santa. Pero a medida que vos te acercás al Señor. Vos te das más cuenta de tu necesidad. Te das más cuenta de tu bajeza. Te das más cuenta de que no sos nada. Pero la gente te ve ahí. La gente te ve ahí. Pero a medida que te acercás. Vos estás más humillado. Pero más exaltado. Al mismo tiempo. Parece una contradicción. Pero es así. Porque el maligno. No. Te puede. Tocar. No hace falta ser teólogo para que lo diga. O sea. Alguien lo pueda entender. Digo. El siguiente versículo. El 19. Decí conmigo otra vez. Sabemos. Que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. No te enógenas porque sos tentado. El mundo está bajo el maligno. Dios se sirve del maligno. Dios es soberano. Él se sirve de Satanás. Aunque cueste creer. Para la gente que no está regenerada. O la mente que no está instruida por la verdad. Dios se sirve de Satanás. Miren la historia de Job. Y la historia que les acabé de comentar de Saulo. Porque en tu debilidad. Mi poder se perfecciona. Le dejo a un mensajero de Satanás. Que te abofete. Dios se sirve. Es un misterio. Está revelado. Pero lo vamos a entender perfectamente en aquel día. Mientras tanto tenemos que ser conscientes. Que iba a ir a la cuadra hermano. El mundo está bajo el maligno. Vaya de votar. Puede hacer todas las guerras. Todas las cruzadas. Quemarle a medio mundo. A los infieles. Como hacen los musulmanes. El mundo está bajo el maligno. Tranquilo nomás. El único que va a revertir eso. Es el Mesías de Israel. Cuando venga con voz de mano. No como lo van a manifestar dentro de poco. Un falso Mesías. Que no es la predicación de hoy. Porque así como él fue ascendido. Iglesia. Así él vendrá en las nubes. No nos dejé muy impresionar. Hermanos. Porque ahora tenemos el piso de parque. Y antes estábamos en el tinglado. ¿Verdad? Porque ahora tenemos barbitas. Y antes. Bueno. Que estamos pelados. ¿Verdad? El Señor siempre nos mantiene así humillados. Porque está muy bien vestido. No. No nos dejé muy impresionados. Esas cosas. Las cosas que el mundo puede tener. Como un escenario más grande. Una ropa más cara. No te vayas a impresionar por eso. Eso. El mundo puede dar. Impresionate. Cuando hay una persona. Que no vive en la práctica del pecado. Eso. Es solo de Dios. Porque vos ni yo. No tenemos esa capacidad. En nuestra naturaleza. Queremos el pecado. Amamos el pecado. Morimos por el pecado. O no dice el libro de Proverbios. Todos los que pecan. Defraudan su alma. Todos los que se rebelan contra mí. Aman la muerte. Y la gente es como esos. Como esos toros bien alimentados. Llenos de guirnaldas. Que van al matadero. Así se van. Así se van en sus fiestas. Así se van detrás de sus vicios. No exagera la Biblia. Pero eso. Éramos. Habíamos leído en Efesios capítulo 2. Si en verdad creíste en Jesús. En otro tiempo. Ahora sabemos que somos de Dios. Y entendemos que el mundo está bajo el maligno. Versículo 20. Dice otra vez. Pero sabemos. ¿Se animan a decir? Pero sabemos. Que el Hijo de Dios. Ha venido. Tenés toda la revelación. Vino en carne. Todo aquel que niega. Que el Cristo vino en carne. Es del anticristo. Está en condenación. Sabemos que Él. Ha venido. Y nos ha dado. Entendimiento. Decí conmigo. Para conocer. Al que es. Verdadero. Y estamos. En el verdadero. En su Hijo. Jesucristo. Atiendan lo que dice acá. La palabra de Dios. Este es. El verdadero Dios. Y la vida. Eterna. Ahí en el mismo capítulo 5. En el versículo 12. Dice. El que tiene al Hijo. De Dios. Tiene la vida. El que no recibe. Esta revelación. Este rescate. No lo recibe. En su corazón. No. Tiene. La vida. Esto no es religión. Esto es. Estás en el reino de Dios. O estás bajo el maligno. Por eso Jesús dijo. Mi reino. No es de este mundo. Poncio Pilato. Le acababa de decir. Yo tengo potestad. Para liberarte. Disculpame Poncio. Pero. Nada voy. Va a poder hacer. Y de allá. No se te concedía. Se te concedió. Para que se cumpla. Lo que está escrito. Estoy parafraseando. Ese contexto. Ah. Con que sos rey. Sí. Pero mi reino. No es de este mundo. Decirle. Que está a tu lado. Tu reino. Decirle. Tu reino. No es de acá. No quieras gobernar acá. No se va a poder. Qué mala onda. Sí. Podemos hacer cosas así. Para Dios. ¿Verdad? Claro que sí. Podemos llegar a la presidencia. Y ese. No. No, no, no. No le vas a dar gusto a todo. Va a haber gente que. Que así. Queriendo. Hacer escuelas. Hacer. Hospitales. Haciéndole bien a la gente. Va a haber gente que te va a querer matar. Pero. ¿Cómo te van a querer matar? Si lo hicieron con Jesús. Créeme. Que vos no sos mejor que él. Es así. Mientras tanto estamos aquí. Ya que sea que estemos. En una silla de autoridad. O nos toque labrar el campo ahí en el interior del país. Créeme que puede haber gente mucho más plena. Y desarrollándose en su llamado. Tal vez haciendo cuestiones que parecen irrelevantes. Pero para Dios no las son. Todo depende de en qué reino te encontrás. Hay gente que puede tener de repente visitar al huérfano. Ayudarle a las viudas en sus tribulaciones. Estoy parafraseando Santiago 1.27. Pero dice. Que la religión pura y sin mancha. Es eso. Pero no queda solamente ahí. Guardarse sin mancha del mundo. No te podés tampoco guardar sin mancha del mundo. Estás ahí en un convento. Om. No me estoy burlando bien hermano. Pero entienden así lo que estoy queriendo decir. Estás ahí. Om. 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 Y no salís y no te extendés hacia el necesitado. Porque se está perdiendo. Sabemos que Dios nos necesita a nosotros. Pero somos nosotros los que necesitamos salir en nuestra cajita de religión. Y decirle. Miren hermano. Había sido. Da más gusto vivir sin estar atrapado en el pecado. Había sido. Hay más plenitud en tener una sola mujer. Había sido. Hay más plenitud en que. No sé. Tal vez no es tanto como aquel otro. Pero tener un dinero limpio en el bolsillo. Había sido. Hay más paz en hablar la verdad. Que en manipular con la mentira. Había sido. Entiendo. Sabemos. Sabemos. Hay un ser desanimado. Decía. Sabemos. Que Jesús es el camino. No hay dos caminos. No hay tres caminos. No hay todos los caminos. Conducen a Roma. Antes cuando. Ahí en Europa. Literalmente. Todas las vías terminaban. En Roma. No todas las religiones. Llegan. Llegan a Dios. O si no. El que dejó la tumba vacía. Mintió. Y si una mentira. Hubo tocado sus labios. Él. No hubiese. Dejado el sepulcro. Él dijo. Nadie viene al Padre. Si no es por mí. Haciéndose igual a Dios. Cumpliendo lo que el Antiguo Testamento anunciaba. La salvación. Es del Altísimo. Es de Jehová. No puede salvarse el hombre. Por eso vino el Hijo del Hombre. Para que escapemos. De las garras del maligno. No hay otro escape. Y me gusta que sea así. Porque no hay para confusión. Hay tres enemigos. Que están ahí. Siempre. Tu carne. Satanás. Y el mundo. ¿Verdad? Tu carne. Te doy un pasaje así. En Gálatas capítulo 5. El 16 y el 17. Te dice. Los deseos de la carne son contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Estos combaten entre sí. Y la carne. Si vos le provees. Va a llevarte donde no querés irte. Va a hacer que hagas lo que en verdad. No querés hacer. Si en verdad fuiste nacido de nuevo. Le está hablando a los cristianos que estaban en Galacia. Apelando al Espíritu Santo que moraba en ellos. La carne es un adversario. Es así. Vos le decís a la criatura. Cuando apenas comienza a caminar. Y le decís. No toques ese enchufe. Y mirándote a los ojos. Así. Así se va a hacer el enchufe. Se va a ir. Parece que le activaste algo. Es sorprendente. Por supuesto son inocentes. Y vos no decís. Que le agarre ese 220. Esa descarga. Y que aprenda a esta criatura. No decís así. Le agarraba a la criatura. Le alzaba así. Y te pega. Te pega. Si tuviese así un poquito más grande. Así como esto. Te echaba 3, 4 dientes. Menos mal que nacemos chiquititos. Y le agarra el papá o la mamá o el encargado. Para que no muera. Pero protesta. La carne protesta. Tranquilos. Solamente protesta la carne de los que han nacido de nuevo. La carne de los que no nacieron de nuevo. Es como un chanchito que se halla ahí en el chiquero. Nadie tomó ofensa. Es así. Pero es así. La palabra me habilita a utilizar esos ejemplos. Satanás. El apóstol Pedro dice. Hay un adversario. El diablo. Vigilen. Estén atentos. Está el acecho buscando a quien devorar. Y por último el mundo. Santiago 4, 4. Decía. Almas adúlteras. Qué fuerte que es. No entienden. Recuerdan. Sabemos. No entienden. 4, 4. Es para memorizar. De Santiago. Que los que se hacen. Hacen amigo del mundo. Se constituyen en enemigo de Dios. Cuidado con esa ñembo de alianza. Que queremos ser muy calidad. O algo así. Y todo eso. Te va a perjudicar. No es que vamos a salir del mundo hermano. Y vamos a hablar de eso. Me refiero. Vamos a estar acá en el sistema. Vuelvo a decir. No digamos cerrada acá. Bueno que debemos acá. Dormamos. Vamos a pedir delivery. Y acá no más allá vamos a vivir. Porque afuera nos va a contaminar. Toda esa gente que está ahí. Hermano. Es el campo misionero. Nosotros somos la luz. Y la sal. De la iglesia. Así dice la Biblia. Del mundo. Pero no nos podemos hacer uno. Con el sistema caído. Que se revela. A la verdad. Cristo vino en carne. Para que ya no seamos esclavos del pecado. El mundo tiene. Y ahora vamos a hablar de. Del mundo. No es Satanás. Ni es la carne. Aunque operan juntos. Es como un ejército. Pero el mundo. Como sistema. Tiene. Vamos a decir. Dos fuerzas. Sería la primera. Como su artillería. Pa, 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 pa. Se bombardea. ¿Verdad? Se debilita todos los lugares claves. Y después. El segundo es. Avanza su infantería. La artillería. Romanos 12. Versículo 2. Conocen de memoria. Es un versículo. Precioso. Es como una espada. Que utilizamos los consejeros. En la consejería. Dice. Voy a leer. A partir de aquí. Voy a comenzar a leer. Una versión. Que es. La nueva traducción viviente. Vas a entender. Que es lo mismo. Como en otros términos. Que me parecen. Sencillos. Para que. Cualquiera. Pueda. Tomar consejo. Siempre de la mano. Del Espíritu Santo. ¿Verdad? Apelamos a la presencia de Dios. Cada vez que. Exponemos su palabra. Dice. Romanos 12. 2. No imiten la conducta. Ni las. Decí conmigo. Costumbres. De este mundo. No imitar. Más bien. Dejen que Dios. Les transforme. En personas nuevas. Al cambiarles. La manera de pensar. Reina Valera. Que estás leyendo. Transformados. A través. De la renovación. Es algo nuevo. Las cosas viejas pasaron. Es algo nuevo. La renovación. Del entendimiento. Recuerdan. Sabemos. Entendemos. Comprendemos. Continúa el versículo. En esta versión en ETV. Entonces dicen. Aprenderán. Aprenderán. Porque esto se aprende. A conocer la voluntad de Dios. Para ustedes. La cual es. Buena. Agradable. Y perfecta. Retomo los ejemplos de hace rato. Lo agradable. Lo bueno para tu corazón. Es la fidelidad. Pero que dice la carne. Vas a disfrutar. Vas a ser agradable. Pero ahí hay desgracia. De aventura. Enfermedad. Tal vez muerte. Sino muerte. Sino muerte física. De los sueños y los proyectos. El esforzar tu mano. Es la verdadera prosperidad. No añade tristeza. No tenés lucha. No tenés lucha. Cuando querés descansar. De que le estás perjudicando a tu prójimo. Buena. Agradable. Y perfecta. Pero se tiene que renovar tu manera de entender. No te podés acomodar. Al criterio del mundo caído. Es palabra de Dios. No mi discurso. Salmo 81. Lo voy a leer. Atiendan acá lo que pasa en el Salmo 81. Lo voy a leer en la versión NTB. Entonen alabanza a Dios. Dice. ¿Están ahí conmigo? Salmo 81, por favor. Amén. Entonen alabanza a Dios. Tendremos nuestra fuerza. Arranquemos por aquí. Tu trabajo. ¿Dónde está tu trabajo? Repito la pregunta. ¿Dónde está el esfuerzo de tus manos? Si no tenés el esfuerzo de tus manos, ya estás medio... Jogida tu situación. Discúlpeme. Ese término es muy... Bueno. Lo sería en otras zonas. Pero acá es una palabra que se utiliza de manera más líquida. Está mal tu situación si no tenés trabajo. Porque la Biblia dice. No yo. El que no trabaja, tampoco coma. Créeme que no te conviene hacerte más bueno que Dios. Lo vas a atrofiar en todo su potencial. ¿Recuerdan el que escondió? Negligente. Sabés que tenías que producir. Porque tú por lo menos no fuiste y no llevaste ese mi talento. Esa responsabilidad que te di. Y no la entregaste a los banqueros. Para que cuando yo venga retire los intereses. Por lo menos una vez sí. No sé hacer nada. Pero si querés. Barro. No, no, no. Hace falta. No hace falta ser un ingeniero de la NASA para saber agarrar una escoba. El que no trabaja. No coma. Pero sí, yo veo que acá hay gente que trabaja, se le ve bien nutrido, ¿verdad? Se nota que hay buena producción en este país. En este país dicen que estamos en crisis y va a venir el extranjero. Mira, ¿crisis? Porque no ven así medio robusteció a los paraguayos. Tu trabajo, tu trabajo, tu trabajo. ¿Alaba a Dios? Alaben a Dios nuestras fuerzas. Si hacemos ese festejo, es para alabar a Dios. Si pusimos este escenario, es para alabar a Dios. Para aquel que es puro, todo le es puro. Pero para el que está contaminado, todo le es sucio. Tu esfuerzo. Alaba a Dios. Es una línea secreta de tu corazón. Continúo ahí con el Salmo. Dice, canten todos, perdón, toquen la pandereta. Hagan sonar la dulce lira y el arpa. Atiendan, versículo 3. Toquen el cuerno del carnero en la luna nueva y otra vez en la luna llena para convocar a una festividad. Festejo. ¿Dónde estás festejando? ¿Cuál es tu fiesta? ¿Cuál es tu inspiración? ¿Qué significa lo que haces? ¿Qué significa lo que haces? Tiene que tener un significado. Si te vas al súper para traer algo para comer y vas a hacer esa comida, ¿qué estás festejando? Si salís con los amigos, ¿qué estás celebrando? ¿Qué estás celebrando? No puedes irte nomás así. ¿Recuerdan? Como ese ganado viene engordado con su mejor vestido, con guirnalda, directo al matadero. No, no, no. Nosotros sabemos, nosotros entendemos. ¿Qué estás festejando? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Dónde está tu esfuerzo? Atiendan lo que pasa. Voy a continuar leyendo este salmo. Esto es decreto de Israel. Así lo exigen. Es una, decí conmigo, es una orden. Es una orden de Dios. ¿Qué cosa? Que tu esfuerzo la lave y que festejes lo que Él festeja. Es muy amplio. Pero hermanos, vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Cada cosa que vemos. Hay una cantante, no me viene ahora el nombre, lo diría, pero tampoco nos es importante eso. Pero hay una cantante así que que recrea en su escenario dos piernas así de una mujer abierta como una mujer en cinta que va a luz y comienza a sangrar ahí, una sangre así. ¿En serio? Una apología al al aborto. Su fan, lo que se llaman, un monstruo, no sé qué se llaman, ¿verdad? Monstro, algo así. No importa también eso, ¿verdad? Pero hay mucho simbolismo ahí. ¿Qué simbolizas vos cuando salís con tus hijos? ¿Estás sobre el monte como una ciudad asentada o estás en el valle en la oscuridad? Porque si la luz que crees tener es oscuridad, créeme, qué densa es tu oscuridad porque crees en la que estás en Cristo. Continuamos con este salmo, es poderosísimo. Estamos ahí en el versículo 5. Él, Dios, lo hizo ley para Israel cuando atacó a Egipto para ponerlos en libertad. ¿Recuerdan? Los nacidos de Dios no practican el pecado. Son libres. ¿Dónde está tu esfuerzo? ¿Dónde estás festejando? ¿Estás libre? Continúa diciendo, ahora quitaré la carga de tus hombros, libraré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuro y yo te salvé. Respondí desde mí, desde el nubarrón y puse a prueba tu fe cuando había, cuando había agua, cuando no. En sequía, en meriva, dice, Dios, aún en medio de la sequedad, aún en medio del desánimo de la gente, siempre va a haber cristianos. Es que donde las personas dicen muerte van a hablar vida. Que donde dicen ya no hay esperanza se va a decir Él viene. Dice, jamás debes tener dioses extranjeros, nunca debes inclinarte frente a un Dios falso. Las músicas grotescas, el robo, la mentira, son dioses falsos. Pues fui yo el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Atiendan lo que vamos a leer a continuación. Israel no quiso, mis hijos no quisieron acercarse a mí. No quisieron o no quiso que estuviera cerca de ellos. Hermano, créeme que cuando vos te vas a un lugar desordenado, no es que Dios se quede ahí en la puerta, y después cuando vos salís de ese lugar le agarrás otra vez la mano. Vos sos la luz y la sal de este mundo. Tenés que entender para qué te vas a cada lugar donde llevas tus pies. ¿Por qué? donde está tu corazón se va a ir tus pies porque donde está tu tesoro ahí está tu corazón. no puede ser no puede ser que vayas más a la cancha al cine al shopping que a las cosas de Dios. Está mal. Yo soy un pastor vivo de esto, es como que yo soy un cocinero, yo me paso cocinando ahora, tengo que preparar comida acá para el pueblo que va a venir a servirse la mesa. tengo una ventaja porque puedo ser también como un asalariado que veo problemas y me mando a mudar. Pero eso Dios me va a juzgar. Pero te estoy hablando a vos Iglesia. No está bien que tus pies apresuren más a un lugar, ir a un lugar donde cuando llegues en la presencia del Señor uno le puedas decir estuve en ese lugar haciendo esto. Recibe mi ofrenda y Él te pueda decir bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No vas a perder tu salvación pero créeme que si no caminas como un salvo te vas a tener que recuperar en un momento dado como David en el Salmo 51 vas a tener que decir renueva el gozo de la salvación en mí. ¿Por qué la gente no está gozosa en su salvación? Porque está donde Dios dice no debes estar. Quieren vivir alejados de Dios, no quieren escuchar este tipo de mensaje, se resisten. Por eso la gente de repente corre de la iglesia, dicen que es María, dicen que quieren tu dinero, que no le amamos a María, digo bien, ¿verdad que quieren tu dinero? Hermano, le amamos a María, Dios lo usó, bendita entre todas las mujeres, dice la palabra, lean Lucas, todo eso, decimos nomás, no es deidad, eso nomás, no es deidad, lean la Biblia, y si hay problema el dinero, no pongas tu dinero, no importa, escuchá, después solito vas a querer hacer, si no acá vas a extenderte hacia los necesitados, es así, ningún buen árbol puede dar mal fruto, como ningún mal árbol tiene capacidad de dar buen fruto. Fíjense lo que les pasa a Israel, continúo, se me está yendo el tiempo, dice, ¿en qué versículo me quedé? No quiso que me acerque, versículo 12, así que dejé que siguieran sus tercos deseos, recuerdan, hay que renovar el entendimiento, y que vivieran según sus propias ideas, oh, si mi pueblo me escuchara, oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, qué rápido someterían a sus adversarios, no pueden pecar, qué rápido someterían a sus adversarios, qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos, verías la mano de Dios cada paso de obediencia que da un hijo de Dios, manifiesta el poder de la gloriosa diestra del Señor en medio de esas decisiones, los que odian al Señor, se arrastrarían delante 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 Está hablando de una honra que le espera a los hijos de Dios, quedarían condenados para siempre, pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo, los saciaría con miel silvestre, se refiere a Jesús cuando dice de la roca. Hermanos, tenemos que entender dónde o cómo nosotros pensamos, porque lo que nosotros pensamos dice el libro del proverbio, esos somos. La segunda fuerza, primero hablamos de la artillería, que es el pensamiento, como quien dice, alguna vez se dijo ahí, no puedes impedir que los pájaros huelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que vengan y hagan nido. Lo que es bueno, lo que es correcto, Filipenses 4.8, lo que es digno de alabanza, algo que voy a entender que Dios va a premiar, pensar en eso. Te conviene, te conviene, porque primero viene la artillería, tus pensamientos van a ser arrastrados y después viene la infantería, lo voy a leer rápido, Salmo 106, versículo 34, leo, Israel no destruyó a las naciones que había en la tierra como el Señor le había ordenado, versículo 35, en cambio los israelitas hacemos analogía, nosotros los cristianos o hijos de Dios se mezclaron con los paganos, refiriéndose a qué, a contaminarnos con el mundo, no es solamente asistir a los huérfanos y a las viudas en necesidad, guardarnos sin mancha del mundo y dice, adoptaron sus malas costumbres, versículo 36, rindieron culto a sus ídolos y eso resultó en la ruina de ellos, hay naciones muy poderosas que tienen mucho confort pero tienen las familias, sus condiciones morales en ruina, dice, hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios, ¿qué está ahí graficando la palabra de Dios? Aborto, fíjense, continúo leyendo, derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas al sacrificar a los ídolos de Canaán, contaminaron la tierra con asesinato, está pasando y no le llaman a eso libertad, pero la Biblia dice, hay de a los que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, sus pensamientos se entorpecen, hermano, no quiero ser ofensivo, es la palabra de Dios, tenemos que aprender a escapar porque si nosotros nos escapamos, ¿cómo ayudaremos a otros a que salgan de estas cadenas que tiene a toda la humanidad en esclavitud? Nos van a llamar extremistas, nos van a llamar de mente estrecha, pero hermano, nosotros tenemos que exponer a estas personas que quieren poner como los modelos a seguir, como personas importantes que son alabadas, que son envidiadas, pero sus actividades son totalmente descalificadas, usan a estas celebridades para herir de muerte la conciencia de nuestros hijos, volviendo los torpes, y nosotros tenemos que ser capaces de poder encender una luz en medio de tanta oscuridad, todo el mundo hace, recuerdo cuando mi mamá o mi abuela decía, ah, y si se arrojan en el pozo, todo el mundo, vos te vas a arrojar en el pozo y como criaturas teníamos, como niños teníamos la capacidad de decir, no, no me voy a arrojar en el pozo, porque teníamos concepto de lo que es pozo, hoy, no, eso no es un pozo, pero no es que es profundo y está lleno de estaca y te vas a caer y vas a morir, no, pero depende de cómo lo miras, es homicidio, tocar el embrión en el vientre de una mujer es homicidio, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiero, y siguen argumentando, la única forma de escapar es por medio de la sangre del Hijo de Dios, nadie tome condenación, porque los que creemos en Cristo, para ellos no hay condenación, dice la palabra, pero tenemos que zarandearnos un poquito para entender qué es lo que tenemos que hacer en esta vida, porque tenemos que saber festejar, tenemos que saber trabajar, tenemos que saber inspirarnos, fíjense lo que dice el libro de Ecclesiastes 8.11, por cuanto no se ejecutan luego, refiere a una rapidez, a una eficacia, Ecclesiastes 8.11, la sentencia sobre la mala obra de la gente, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos a hacer el mal, los jóvenes no tienen reparo para mentir en el examen, no tienen reparo para engañar a sus padres, para falsificar firma, hermano, me acuerdo que mi abuela decía, el que miente roba y el que roba estamos matando, hermano, no vamos a exagerar, pero hermano, no me acuerdo el nombre del videojuego, violan, matan a la policía y le da puntaje, decímenle que soy fanático religioso y ¿sabes qué te voy a decir? El que se constituye en amigo del mundo, automáticamente es enemigo de Dios, le están enseñando a matar, a violar, a moverse en sus impulsos sin tener control de ellos, ¿acaso Dios no nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio? Y la gente después ya contamina cualquier cosa, hablé con una persona que en la escuela dominical se iba y casi se puso así, no te pongas así, eso es una atadura demoníaca, Dios mío, qué exageración o esa cosita que tenía así como un dublemán y se daba la vuelta, ¿cómo se llamaba esa cosita? No sé así, eso es del diablo porque ahí pone 666, uno es un 6 y el otro y el otro, hermano, y no puede ser la trinidad, el centro, el padre, el hijo y el espíritu santo, tres personas distintas, una, santificana lo que sos, ¿para qué festejas? ¿para qué hablas? ¿para qué vivís? ¿para poner una carga sobre la gente que ni vos vas a poder llevar? Tenemos que aprender a gozarnos con santidad, el mundo va a cantar mejor, el mundo va a predicar mejor, va a ser más elocuente, esperen que aparezca el inicio, si es que se quedan, lo siento yo, por lo menos hasta ahora mi doctrina es que no vamos a estar, ¿verdad? Pero esa es la interpretación que tenemos, ¿verdad? Pero ese sí que va a seducir, pero la palabra nos vuelve vacía, hay mucha gente que va a entender y el espíritu santo va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, aunque en ese contexto posiblemente ya bajó la pena de perder sus vidas, la sangre de los mártires, hermanos, nosotros cuando estamos sangrando, nosotros cuando nos están torturando, vamos a entender que el mundo está bajo el maligno y vamos a amar la santidad del Señor, si el mundo los odia recuerden que a mí me odio primero, ¿quién dijo eso? Jesús, Juan 15, versículo 18, Leo 19, si permanecieran, perdón, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo, es palabra de Dios, ¿saben por qué no forman parte del mundo? No es que vos le elegiste a él, mi hermano, mi hermana, sabemos que hay una respuesta que tenemos que dar, cuando oigas hoy su voz no endurezcas tu corazón, acercados a Dios y él se acercará a vosotros, pero hermanos, la palabra de Dios habla de que él te eligió, yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia, ay, todo el mundo me odia, aleluya, grande, es tu recompensa, lee Mateo capítulo 5, la bienaventuranza, recompensa de profeta, no es que le vas a adivinar a todo el mundo su futuro, cuando el mundo te odia, el apóstol Pedro en su segunda carta, termino con esta porción de la palabra de Dios, la segunda carta del apóstol Pedro, vayan por favor ahí, en el primer capítulo, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Recuerdan, no hay que dudar, que somos de él, que no somos esclavos del pecado, pero que el mundo está bajo el maligno. Él nos dio este conocimiento, procedió de aquel que nos llamó para su gloria o por, dice la palabra, por su gloria y por su excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales estas promesas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sabes qué quiere decir esto mi hermana, mi hermano? Literalmente, pero así con todas las letras. Literal, mente. Jesús es una primicia. ¿Qué quiere decir eso? En el campo hay trigo y se agarra una parte, se corta la primicia, lo primero, el primer resucitado en el altar de Dios. Lo que está en el resto del campo es igual. Es muy profundo, no sé cómo te lo puedo decir, pero literalmente tenés naturaleza divina. Entre parentes, si no hay una pedida que te adoren y eso, adoradme porque soy natural, no es eso, hay un solo Dios y solamente uno va a recibir la gloria y todo eso, pero hermano, no vas a morir, vas a poder estar en la presencia del Señor sin caerte muerto y no sos un ángel, sos un adoptado, un hijo, una hija, absolutamente hijo, hija de Dios, coheredero con el Señor de la gloria. Así sos, es lo que dice, el apóstol Pedro lo estaba enseñando y hoy lo volvés a escuchar. Participante de la naturaleza divina, ¿cómo vas a entender que sos un participante de la naturaleza divina? ¿Has huido o no de la corrupción que hay en este mundo que se manifiesta por tu carne, por la conscupiscencia? Y esta es la forma que tenemos que huir y termino con esto, miren, siempre ahí en la segunda carta, capítulo 1, ahora el versículo 5, lo primero, tenés que complementar lo que Dios ya hizo en tu corazón. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios complementando su fe, ya creíste, sos salvo, complementando esa fe con una abundancia de provisión de excelencia moral. Decílenle a lo malo, malo. Por favor, decílenle a lo malo, malo. Así nomás, no tengas miedo, Dios te respalda. El que dejó la tumba vacía, no tengas miedo al que puede matar la carne, pero no puede enviar tu alma al infierno. Más bien temerle a Dios, a su, y leo la versión NTV, estoy leyendo, vas a encontrar un poquitito con una terminología distinta, pero son palabras que significan lo mismo, como sinónimos. Excelencia moral, seguís complementando a la excelencia moral, conocimiento. Mínala en la Biblia, hermano. No hay una querer salir a trabajar sin desayunar y continuar tu jornada, al menos hizo un albañil como me tocó en un tiempo, sin almorzar, tortilla, huevo frito, hermano, así, pura grasa, se quemaba todo, a las tres de la tarde voy a tener hambre, hay un adversario, necesitas estar alimentado y al conocimiento, versículo 6, dominio propio. No podés decir que no podés, que yo no puedo ayunar, a no ser si tenés una enfermedad o alguna condición, estás embarazada, no sé, los hombres por suerte no tenemos eso, verdad, esa excusa, verdad, pero algunos, algunos, sí estamos embarazados, tenemos una pancita de tres, cuatro meses ya, pero eso no es un bebé lo que hay ahí. No puede ser que no puedas ayunar, no puede ser, es mentira, tu vientre, manda, lo que se va a ir al sepulcro y lo que se va a corromper eternamente, anda, no puede ser, hay una simiente eterna, naturaleza divina morando en vos, te sujeta, recuerdan, todo lo puedo, saben, pero ese pasaje, hermano, no me asusten nada, todo lo puedo, aleluya, ya es tarde, continuamos, control, dominio propio y al dominio propio entonces, que hay que hacer, perseverar, cuando no tenés ganas de orar, que tenés que hacer, que tenés que hacer cuando no tenés ganas de orar, aleluya, cuando no querés leer, que tenés que hacer, leer, cuando no le querés extender tu mano al prójimo, estás así, medio mesquinoso, decir, que tenés que hacer, extender tu mano, perseverar, a la perseverancia, se la santifica con sumisión a Dios, porque no es que estamos todas así también en activismo, Dios te va a guiar, esto significa simplemente obedecer lo que la Biblia demanda de vos y a la sumisión a Dios, afecto fraternal, las cosas empiezan por casa, eso que es lo hermano que se pelean, que compiten, que se discuten así por el ministerio y después cuando vienen se esquivan, se dan la vuelta, se sientan lejos, qué ridículo es, cuando estemos en el cielo, no me saques de un lugar donde te podés esconder de él, no existe, y al afecto fraternal, amor para todos, hermanos, nosotros somos el brazo y la expresión de amor de Dios para el perdido, leo todo ahora, cuando, cuando, cuando más crezcan de esta manera que acabamos de leer, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, versículo 9, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista, o pudiésemos decir ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido, hagan estas cosas y nunca caerán, entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos ponemos en pie. Decide en tu corazón, Señor, voy a ti, voy a ti, Señor, voy a ti, quiero caminar de una manera que te agrade, quiero que mi obediencia esté delante de tus ojos, busco agradarte, no el reconocimiento, simple de los hombres, voy a ti, decíle, se puede escuchar, Señor, voy a ti, anhelo el día de nuestro encuentro cuando cara a cara te podré observar sin caer muerto, te amo, Señor, te animas a decirle te amo, Señor, renuncio al mundo, renuncio al mundo, renuncio al mundo, en el nombre de Jesús, para seguirte y servirte todos los días que tengo por delante. Amén. 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 Gracias por ver el video